Una mala decisión en su vida y su libertad se esfumó. Se trata de Erika, quien actualmente se encuentra recluida en el penal de Santa Marta. Esta es una de tantas historias que hay detrás del delito. Un trabajo de mi compañero Frenar Guelles. Erika y Anet Lucio Álvarez. Estoy en el Centro de Readaptación Femenil Santa Marta, Catitla. Vengo por el delito de daños contra la salud. Estos muros, estas rejas y este alambrado con navajas encierran a mujeres delincuentes en Santa Marta, Catitla. Por narcotráfico fue recluida Erika. Esta es su historia detrás del delito. Pues yo creo que el primer día lo más denigrante, porque así lo llamo, fueron las custodias, ¿no? Porque más allá, como el trato no es lo bueno, o sea, te pasan, te dicen que te desvistas y hay un buen de ropa bien mugrosa, que no sabes ni de dónde viene, y te dicen, busca lo que te quede. El desvestirte enfrente de ellas y de más personas, pues creo que lo mateo, ¿no? No había ni luz, obvio, porque venía por el delito de daños contra la salud. Me metieron con personas adictas, que estaban en actividad, y pues obvio que no las conocía, por lógica, pues me dio desconfianza y miedo el primer día. Decido involucrarme desde el momento en que, pues me junto, ¿no?, con él, porque entonces, pues si él se dedicaba a eso, es obvio que Puyo y era su cómplice, ¿no? Entonces, este, se me hizo fácil por la conveniencia de, pues el dinero, las comodidades, tenía hijos, y entonces pues decía, no me... No me quería como esforzar más allá, ¿no? No, obtenía las cosas, pues fácilmente, ¿no?, porque entonces yo le pedía y él me lo daba, ¿no? Pero yo sabía desde el principio de dónde venía eso. Enamorarse de la persona incorrecta, volverse cómplice de un delincuente, llevó tras las rejas a Erika. En casa, dejó a dos pequeños. Dejé a mis hijos chiquitos, tengo dos hijos de 8 y 10 años, los dejé de 4 y de 2 añitos. Entonces, creo que el tiempo que he perdido es el que más he valorado dentro de este lugar. Creo que lo que más extraño es volver a pasar una noche con mis hijos. Del dinero fácil y las drogas, al trabajo honrado y el deporte. Erika juega a Tocho Bandera, es parte de las guerreras de Santa Marta a Catitla. La verdad es que también me ayuda, ¿no?, a no pensar. El tiempo aquí con el deporte se me va. Realizador Jonathan Ramos. Investigaciones especiales. Imagen. Te pregunto. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes, 5.50 M. Participa en Imagen Televisión. Imagen Televisión. Gracias.